Seguimos con más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso drásticos recortes a la ciencia, medio ambiente y ayuda internacional. En contraste, aumentó los fondos para defensa e incluyó una partida para la construcción del muro en la frontera con México. El presidente Donald Trump propuso drásticos recortes a la ciencia, medio ambiente y ayuda internacional en su proyecto de presupuesto presentado recientemente. Queda claro que realizarán recortes significativos a instituciones multilaterales, incluidas agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, y también bancos de desarrollo multilateral, el Banco Mundial y bancos regionales. Serán recortes significativos. El presupuesto aumenta 10% para el área de defensa y 7% para el Departamento de Seguridad Interna. Vamos a hacer hincapié en el lado de la defensa y vamos a desestimular todo lo demás. Creo que esto es un mensaje peligroso y solo va a erosionar aún más la posición de Estados Unidos en el mundo y crear más problemas de los que va a resolver. El proyecto, que ahora debe ser debatido por el Congreso, reduce un 31% al presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental y elimina los aportes a programas para enfrentar el cambio climático. Además, asigna 2.600 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México y casi otros 2.000 millones para reforzar a las autoridades migratorias. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. Y el Proyecto Internacional para la Asistencia a Refugiados alabó la decisión de una corte de Hawái de bloquear la orden ejecutiva del presidente estadounidense Trump, que cerraba temporalmente las fronteras del país a refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Organizaciones como el Proyecto Internacional para la Asistencia a Refugiados celebran la decisión. Afortunadamente, las cortes han hablado no una, no dos, sino muchas veces, y no importa la forma en que el presidente Trump trate de disfrazar esta prohibición, es inconstitucional. El nuevo decreto habría entrado en vigor el primer minuto del jueves. Cerraba las fronteras a los refugiados por 120 días y congelaba la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días. Desafortunadamente, por la administración y su intención discriminatoria, hemos visto brotes de islamofobia en el país. Y nuestros clientes siguen siendo detenidos y se les ha negado la entrada por razones discriminatorias. El mandatario aseguró que el fallo hace ver débil al país y dijo que defenderá su decreto, incluso en la Suprema Corte, de ser necesario. Otros dos fallos en casos similares se esperan en cortes federales de los estados de Maryland y Washington, aunque ninguno de ellos podría anular la sentencia dictada en Hawái, que solo puede ser apelada en una instancia superior. Muy buenas noches a todos ustedes, condiciones del clima para mañana viernes. Vamos a continuar con fuerte ingreso de humedad del mar Caribe, reflejado pues en todo territorio nacional con abundante nubosidad y presencia de lluvia, especialmente en todos los departamentos situados en el norte. Me refiero pues en el occidente a lo que es Huehuetenango, en la franja transversal Quiché, Las Verapaces, el departamento de Izabal, el norte con Petén y cielos especialmente nublados en el resto del país, aunque en Ciudad de Guatemala no se deja pronosticar también alguna leve lluvia. Conozcamos ahora las temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 16 a los 24 grados. Vemos que Quetzaltenango entre los 13 a los 20, temperatura de 13 a los 22 en Zacatepeque y Chimaltenango, mínima de 15 en Sololá y de 11 grados en el departamento de Totonicapán. Los departamentos situados en toda la costa sur con lapsos largos de sol y temperatura entre los 22 a los 34 grados. Chiquimula y Zacapa se mantendrán entre los 21 a los 32, máxima de 28 para el progreso y de 24 grados para el departamento de Jalapa. La costa de Jutiapa sube a los 35, Petén a los 28, Quiché entre los 12 a los 20 grados. Las Verapazes entre los 15 a los 18 y el departamento de Izabal entre los 22 a los 24 grados centígrados. Para más información, como siempre, no deje de ver el final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. Gracias Marisol por tu reporte. Regresamos con más. Un miembro del programa televisivo de La Tropa Loca reemplazará al coronel Edgar Ovalle en el Congreso. Entérese, volvemos.